La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de evento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy, 24 de julio, se está desarrollando esta gran costumbre que es el placer. Quiero expresar la bienvenida a todos sus ilustres visitantes quienes arribaron a esta hermosa tierra de caminantes. Quiero expresar una vez más esta gran bienvenida a la tierra de caminantes. Ya estamos iniciando con esa gran costumbre que es el placer, actividad realizada en honor a nuestra madre Santa Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! Para dar a conocer, el placer es una costumbre viva. Quienes, los antepasados, nos han dejado como legajo cultural. Para nosotros, quienes vivimos en esta tierra de caminantes, nos sentimos orgullosos por cultivar esta costumbre, esta tradición, de repente, que en muchos pueblos del Perú nos lleva a cabo. El placer es un reencuentro entre las autoridades, ¿para qué? Para tomar medidas, acuerdos, en qué estamos fallando, en qué estamos bien, frente a qué? Frente a nuestra población. Y yo agradezco infinitamente también a la banda Sol Andino de Guanja, gracias a su presencia, el día de hoy se va a realzar esta placer. Pero también, más adelante, yo sé que muchas bandas se van a acercar, porque la costumbre de Tucino es la gallardía, la valentía. Y yo sé que en Pasco, ellos están haciendo alegrar a los hijos tucinos, que por motivos de trabajo, de estudio, nos van a acercar en Tucis. Pero con la presencia de ellos, vamos a realzar esta placer. Finalmente, agradezco a la Virgen Santana, al pueblo tucino, a toda esta gente, y en especial, a los mayordomos funcionarios, por hacer tanto esfuerzo, esta costumbre, esta fiesta, en honor a la Virgen de la Madre Santana. Yo sé que lo están haciendo con fe, con alegría, todo lo que le pide la Virgen Santana, les va a dar, y dicho, muchísimas gracias. Gracias. A continuación, damas y caballeros, está con nosotros en la participación, a cargo de la Municipalidad Distrital de Santana y Tuzzi, en la persona del señor alcalde, Juan Dante Conteso Campos, para el cual vamos a recibirlo con fuerte votos de aplauso. Que vengan las palmas, señoras y señores. Buenas tardes. Gracias. Bueno, señor, señor presidente de nuestra comunidad campesina de Santana y Tuzzi, señorita superfecta, señor juez de paz, que nos acompaña, estimada colega regidora, señores funcionarios, mayordomos, que nos acompañan en este mes, en esta plaza principal, a los señores exalcaldes, señores autoridades, a ustedes, señores pueblos de Santana y Tuzzi, estimados paisanos y paisanas, expresarles un saludo cordial a todos ustedes, a nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Santana y Tuzzi. En sentido, el día de hoy, ya estamos dando inicio de la fiesta en honor a nuestra Madre Santa Ana. Yo creo que el nombre de plaza ahí, tiene mucha historia. Muchas veces yo nacido en este mundo, tengo muchos recuerdos. Y hoy, como autoridad, estoy presente acá en la mesa, juntamente con nuestras autoridades de nuestro pueblo. En esta parte, quiero felicitarles a los señores funcionarios, yo creo que están haciendo la fiesta a fe a nuestra Madre Santa Ana. En esa parte, me felicito, yo creo que es un compromiso que están cumpliendo ustedes. Hoy día, estamos dando el gran inicio de nuestra fiesta a nuestra Madre Santa Ana. Y a la vez, estamos en vez de patrios. En seguida, estimados paisanos y paisanas, yo creo que todos los paisanos, hoy, en esta semana que nos toca, vamos a encontrarnos con muchos de los paisanos que van a venir de diferentes sitios, posiblemente de otros países, y ya están arribando. Y darles la bienvenida, que se sienten con su pueblo, que nos visitan, que vengan a nuestra Municipalidad, así que de repente, que puedan darnos un alcance, unas ideas. Todavía tenemos tiempo para hacer mucho en nuestro pueblo. En ese sentido, agradecer a todos los presentes, y hay que seguir cultivando a nuestra costumbre. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, por cierto, la bienvenida a todos los hijos residentes desde la ciudad de Huánuco, desde la ciudad de Huánuco, desde la ciudad de Huánuco, por cierto, desde la ciudad de La Unión, nos visitan en esa tarde, desde la ciudad de Lima, y a muchos más, aquellos caminantes ilustres, por cierto, orgullosos de su pueblo natal, regresan el día de hoy para compartir esa gran gala mística de su fiesta, en honor a su santa patrona, nuestra madre Santana. A continuación, damas y caballeros, turno para presentar, señoras y señores, al presidente de nuestra Comunidad Campesina de Santa Ana de Tuzzi, licenciado, Persillaz Samonao, para el cual, vamos a recibir con palmas, por favor, que vengan las palmas, señoras y señores. Gracias. En primera instancia, quisiera agradecer a Dios Todopoderoso por darnos vida, bienestar, y por encontrarnos reunidos el día de hoy en esta plaza histórica del distrito de Santa Ana de Tuzzi, a la cual quiero expresar un saludo fraterno a nombre de nuestra Comunidad Campesina del distrito de Santa Ana de Tuzzi, al cual me honro en representar, a nuestro señor alcalde, como también a la señorita Dizidora, a nuestro amigo juez de paz, a la señorita subprefecta, expresar un saludo fraterno a nuestros amigos funcionarios, a nuestros amigos tesoreros, un saludo fraterno a nombre de nuestra Comunidad Campesina, como también dar la bienvenida, pues, a Sol Andino de Guanja, una banda que está realzando, está realzando esta actividad muy importante, al cual, pues, vienen antecedidas las autoridades a nuestra costumbre de plaza ahí. El día de hoy tenemos seis tinajas, eso quiere decir de que ya tenemos la presencia de seis funcionarios, al cual quisiera también saludar y felicitar por hacer el esfuerzo para confraternizarnos, para reunirnos, paisanos que radican en distintas regiones de este queridísimo Perú, nos van a visitar. En ese sentido, seguramente, nuestra madre Santa Ana va a derramar bendiciones en sus trabajos, como siempre se ha caracterizado el hijo tucino de la tierra de los caminantes, ser emprendedor. En ese sentido, quiero expresar y a la vez dar felicitables a cada uno de mis amigos funcionarios, como también a los señores tesoreros, quienes, pues, ellos hacen la responsabilidad de esta fiesta. Por otra parte, también, el día de hoy, estimados autoridades, público presente, paisanos, tenemos que nosotros poner el día de hoy los vigilantes rurales. Para eso tenemos aquí nuestra costumbre de nuestros ancestros, que esta comunidad del distrito de Santa Ana de Tuzzi ha sido creada un 14 de septiembre de 1980, donde que nuestras autoridades, este chip, como se llama, siempre se le daba en responsabilidad a los vigilantes rurales. Aquel que agarra o le falta hacer su vigilante rural, aquí nuestra subprefecta tiene que responsabilizarse a los señores. En ese sentido, estimados paisanos, a esto bicentenario, que también vamos a cumplir el hermoso pueblo peruano, que estamos pasando por una situación caótica, y ahora esperemos, pues, realzar aquí en el distrito de Santa Ana de Tuzzi y confraternizarnos entre paisanos. Muchísimas gracias por su atención prestada. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a solicitar, por favor, a los señores tesoreros encargados de la distribución de la chicha tejora, por favor, que, a ver, hay que distribuir al público, por favor, no las tengamos ahí, hay que distribuir. Bueno. ¡Vamos! 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 Música 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 El plazay en la reunión que se tuvo en el mes de marzo se acordó para realizar esta gran costumbre todos los tesoreros, mayordomos deberían estar presentes acá a las dos en punto de la tarde en la cual ya tenemos a cuatro mayordomos quienes han incumplido con esta costumbre al llegar tarde el señor Almerco Andrade es uno de ellos, Usuriaga Almerco también, Rivera Villena y Condeso Palacios Estos mayordomos están siendo multados con una caja de cerveza para que puedan traer acá a la miel También se ha observado que solo un mayordomo trajo su tagriri Por eso también están siendo multados el señor Rivera y el señor Fernández con una caja de cerveza a traer a la mesa principal ya que están incumpliendo con nuestra costumbre Muchas gracias Música Muy bien Música 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 ¡Gracias! 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 Señores autoridades, muy buenas tardes. Creo que estamos en una costumbre que cada año los funcionarios, con la dirección de nuestras autoridades, hacemos nuestra costumbre. Y el día de hoy, estamos presentes todos nosotros, y nos alegra a cada uno de los tucinos, de esta manera la costumbre no muere, pero sí también tenemos una pequeña multa a nuestras autoridades, porque ellos no tenían por qué descuidar su mesa y toda la coca se halló al piso, ¿no? Está volando, necesariamente, a nuestra señora gobernadora, a su prefecta, su multa es una planta. ¡Gracias! 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 Y también nuestro... No, que lo hace usted, recién va a ser, porque... La vara tiene su dimensión, y luego estaremos también participando. Bueno. Muy bien, me parece que ya se hace de torre eso. Donde las autoridades, los mayordomos, funcionarios de la Capitanía, y por supuesto, pueblo en conjunto, en una buena correspondencia de cultivar nuestras costumbres y tradiciones, apostamos por nuestra identidad propia, y por supuesto que sí, el acompañamiento de la gran banda fue Latino Huaca. ¡Gracias! 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 A ver, tengan bastante cuidado, por favor, aquellos ciudadanos, quienes están a ver la condición de los cuentes, a ver... Tienen que llevar a un costado, a una esquina, por favor... Es peligroso, es peligroso eso, es peligroso, es peligroso... bueno sí, la banda por favor... ¡Gracias! 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 Gracias, Padre Iglesias. 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 a nuestro amigo Rudy Almerco, a su linda esposa, una viva por favor, la banda Jolandino de Yonca. ¡Viva! 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 ¡Viva la cacha es un... como se llama... oscuro... oscuro... un poquito... como se llama... los corrientes... los corrientes... como se llama... el sol está acá... ya está... la cacha es un grande... vamos a revistarles... oscuro... 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 suscuro... te toca... loscuro... ¡io no metano! loscuro, loscuro... ¡Suscríbete! 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 ¡Y a Koni! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La señora Usuriaga, por no tener su fósforo y por no tener el bolo correspondiente, se está multando con una caja de cerveza. También se le ha encontrado a nuestro señor alcalde, se le ha revisado y no contaba con su suru. Por eso se está multando con dos cajas de cerveza. También hemos encontrado a los tesoreros del señor Rivera, no contaba con su bolo, también se le está multando con una caja de cerveza. Las personas contadas, por favor, se le hagan la multa a esta mesa en 10 minutos, de caso contrario, se les va a doblar la multa. Gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 a todo principio tiene su fin en esta parte la primera lo que es el placer y agradecemos infinitamente al mayor rumbo el funcionario, al señor Condé Suselis, Tiller y esposa Palacios, Alberto Mayela, quien está presente en su banda, a la banda vos, también agradecer esta primera parte a la banda de la municipalidad que está central de Tusi y esperándoles a las 8 en punto de acuerdo a la reunión programada ya, vamos a dar inicio con el muyocuy del señor Almerco Andrade Lalo ¿está claro? 8 en punto iniciamos, antes de eso a sus bandas, acá en Prontis de la municipalidad, a las 3 bandas y luego continuamos con Romarí y Parade así sucesivamente agradecer infinitamente a todos los que nos han hecho reencontrándonos a 8 en punto de la tarde gracias a todos y a todos los que nos han hecho gracias a todos el compañero de la municipalidad de la municipalidad ¿sí no te acuerdas? de la municipalidad de la municipalidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!